Y ahora, curiosamente, este hombre primitivo, una vez que ha acertado con esto, traza esta línea y salen dos campos, el campo de lo humano o terreno, lo normal, humano, y el campo de arriba que se llama de lo divino o la divinidad. Lo divino es el campo de donde vienen las grandes preguntas, claro, el rayo es una pregunta, y donde el hombre intuye que están las grandes respuestas, fíjate. Es decir, que las grandes preguntas no nacen aquí, ni las grandes respuestas tampoco. Lo divino es aquel lugar de donde nacen las grandes preguntas, el rayo, la inundación, la peste, lo que el hombre no puede resolver, y por otro lado, lo divino es el lugar donde están las grandes respuestas. Por eso el hombre se afanará en tener una relación con lo divino, y se preguntará ya. Ahora, prescindiendo de este punto, número uno, pasamos al número dos. Y dado que el hombre dice, hay cosas que yo no entiendo, pero que existen, que son cosas, cosas que suceden más allá de mi inteligencia y de mis territorios. Y esto lo llamamos ahora lo divino, se hicieron lo sacro, como esto para retener palabras que hemos dicho ya, profano, profano es lo de cada día, lo de la creación del hombre, y sacro, lo divino, lo que tiene relación con Dios. Lo sagrado es lo que tiene relación con los dioses, lo profano es lo que tiene relación y dominio de lo humano. Una vez que el hombre ha aclarado esto, ahora dice, bien, entonces si hay un lugar allá arriba, normalmente es allá arriba, en las religiones primitivas y no tan primitivas, evidentemente no tiene para qué ser arriba, ni abajo, ni al lado, pero nos entendemos todavía, curiosamente, llevamos tanta sangre primitiva, que todavía lo divino está arriba, ¿verdad? A nadie se le ocurre decir que Dios está aquí abajo, qué curioso, ¿qué más da? Está arriba, y el cielo, pues para arriba los muertos, ¿dónde van? Al cielo, ¿y qué hacen? Pues levantan el vuelo, no va a decir que excavan los muertos, ¿no? Pues, ¿por qué no? A lo mejor excavan, pero no, tenemos la idea esta del hombre, mira, además el rayo, la lluvia, el viento, vienen de arriba, ¿no? Se entiende que el hombre primitivo captaba las cosas directamente, entonces, arriba están los dioses y abajo están los humanos, y cuando la evolución de la religión prosiga un poco, el hombre aclarará que lo humano no es lo último de abajo, sino que abajo están los infiernos, con los poderes de la muerte, que es lo que los hebreos conocieron, el cielo para Dios, la tierra para los hombres, y los infiernos para los muertos, donde Cristo fue a liberar a los muertos eran los infiernos, ¿verdad? Y todavía hoy los muertos que mueren bien, bien muertos, se van a los infiernos, claro. Los que mueren mal y no se mueren del todo van a los dioses, pero los otros no. Eso es que esta terna de divino, humano e infierno, o reino de la luz, reino del hombre y reino del demonio, o de la muerte, el dominio de la muerte, lo conocen las religiones actuales todas. Volvamos, pues, al tema. Una vez que el hombre ha descubierto que las grandes sorpresas, como preguntas, vienen de arriba, y que evidentemente las respuestas están allá arriba, el hombre se pregunta, ¿y cómo puedo yo acercarme al dominio de lo sacro o de lo divino? ¿Cómo puedo yo relacionarme con los dioses? Y entonces el hombre inventa una serie de cosas que también conocemos, y luego veremos a través de Jesucristo más adelante. Por ejemplo, el sacrificio, la oración y la magia. El sacrificio. Bueno, pues el hombre intuye que los dioses pueden ser gente, bueno, pues, enfadadiza, rencorosa, malhumorada, un primer concepto de Dios. Estas ideas de los dioses así, ahora no resultan muy elementales, pero no, tengan cuidado con ellas, ¿eh? Son muy venerables, primero porque tienen dos millones de años, que son muchos años, y en segundo lugar, porque están más vivas en nosotros de lo que creemos. Aquí hay que coger la cuerdecita de Freud y descolgarse hasta los sótanos de uno y ver, a ver si por aquí abajo no hay estos dioses enfadadizos, ¿no? A ver, si tú haces una trastada gorda, cuando te mueras, ¿qué te va a pasar? ¿Qué viene Dios de una...? ¿El Dios juez es un Dios enfadadizo? ¿No crees que está tan superado? Hay gente que se muere de terror ante Dios, ¿o no? Así que no nos ríamos de la historia cuando la llevamos todos dentro, la historia. Y si tú no has llegado a las profundidades de tus sótanos, a lo mejor te encuentras por aquí en medio, si en medio navegas entre dos aguas, encuentras angelitos, demonitos y cosas de estas, pero métete para adentro, verás, como estos dioses todavía están vivos y quizá lo estarán toda la existencia humana. El hombre se pregunta, bueno, pues si allá arriba vienen los grandes desafíos que me ponen atónito, ya dije el otro día que la palabra atónitos de los latinos es magistral, ¿eh? Tono, tonare en latín significa tronar. Y tonitrus es el trueno. Y atónitos es como queda un hombre cuando le pega el rayo, ¿está? Suena el trueno y te deja atónito. Atónitos es justamente la reacción del hombre ante el trueno, atónito. Bueno, pues cuando los dioses se acercan o cuando uno siente que irrumpen en la vida de uno, el hombre se queda atónito, se pasa, pasmado. Y se pregunta, uy, si este Dios me manda el rayo y yo no podría entrar en relaciones con Dios, qué curioso y qué bonito, ¿verdad? E impedir con tiempo que Dios me mande el rayo. Y ahora que tengo sembrada la cosecha el hombre agricultor del neolítico, yo no podría impedir que la crecida del río no viniera demasiado grande y se lleve la semilla entera. y descubre rápidamente el hombre que sí, que Dios es bueno y que si le das un cabrito, un sacrificio, pues se aplaca. Claro, y si coincide, pues esto es una coincidencia, no que aquel año el río no sale de madre, entonces, anda, con un cabrito al año lo tengo arreglado. A veces en vez de un cabrito es un humano, el primogénito, por ejemplo, que esto ya es doloroso, un enemigo vencido, por ejemplo, o si es un agricultor, claro, recordar los espectáculos del hombre neolítico, el neolítico está aquí al lado, hace 10.000 años, las primeras cosechas, al darse cuenta de que siembras oportunamente, cuántas experiencias debió hacer la mujer neolítica para ver el trigo, por ejemplo, a lo mejor lo sembraba, yo qué sé, en verano, y claro, y no nacía. Y afuera de experiencia, logró coger el tiempo justo, la luna justa, a ver la naturaleza, sembrar el trigo a tiempo, allí en diciembre, y se le dio cuenta que en junio, fíjate cuánta espera, los trigos crecían, y daban el ciento por uno. Anda, bueno, pues, primera idea, esto es como una maravilla, y cómo sucede esto, entonces recoge la primera gavilla de trigo, y la quemas a los dioses, para que el año que viene, la cosecha sea todavía mejor. Y ha nacido la idea de sacrificio, no tanto para aplacar a los dioses, que también vendrá después, cuanto para hacer acepto a los dioses, un acercamiento a Dios. El hombre se acerca a los dioses, y así logra que los dioses estén de su parte. Esto por un lado. Segundo, está también la oración, o la deprecación, que es dirigirse a los dioses pidiendo, pidiendo favores, esto lo conocemos, es lo que llamamos todavía oración, y no insisten. Y también la magia. La magia sí que, quiero decir dos palabras, porque ha contagiado la religión, contagiado peligrosísimamente. La magia es que, una vez que el hombre experimenta, experimenta, noten bien que el hombre, con sus experiencias, es un hombre muy limitado, todavía nosotros. Recuerden el principio de incertidumbre, de Heisenberg, por ejemplo, no hay nada seguro, nada seguro, lo que pasa es que hay unas probabilidades, de que esto suceda. Resulta que el hombre, siembra bien, hace un sacrificio a los dioses, y la cosecha viene buena. Consecuencia, a los dioses les gustan los sacrificios, claro, y repetirá el sacrificio. Si el pobre hombre, para tener bien de su parte a los dioses, en vez de sacrificar un cabrito, ha sacrificado el primogénito, pues fíjate, al tener la tentación, si la cosecha viene bien, es decir, pues cada año hay que sacrificar un primogénito de la tribu, para que la cosecha venga bien. Esta idea, de que los dioses responden y son manipulables, ahí está el tema, esto se llama magia. El hombre muy primitivamente descubrió, quizá por malas consecuencias, descubrió que los dioses se pueden manipular. Posiblemente las primeras pinturas que tenemos pre-neolíticas, por ejemplo en Altamira, son sencillamente temas de magia, propiciación de los animales totémicos, o de los dioses de la tribu, pintados, para que estén ahí con la familia, y estén domados, disponibles. Bueno, esto se llama magia. Bien, entonces magia es que el hombre de alguna forma ha descubierto que Dios puede ser manipulado al antojo del hombre. Bueno, pues digo que ha contagiado la religión. Para muchos no hay más religión que la magia, y es exactamente lo contrario. La magia no tiene que ver con la religión, bueno, orbita en la religión, pero no tiene que ver con el cogollo de la religión, notémoslo bien. No hablo de oración ahora, la oración es religiosa, sí lo es, pero la oración puede ser mágica, sí lo es, como voy a decir enseguida. Magia, como definición, es que Dios, o los dioses, pueden ser manipulados por el hombre. Si yo voy a misa los domingos, Dios me salva. Esto es magia. Si yo rezo a un Padre Nuestro cada día, el avión no se cae. Esto es magia. Si yo sacrifico el primogénito, todos mis ganados funcionan bien. Esto es magia. O si yo pinto a Dios en mi hogar, el animal de Altamira, por ejemplo, o tengo una virgen en casa, Dios está conmigo. Ya sé que soy cruel, pero atiendan que no, no soy, como diría yo, destructor de imágenes, iconoclasta, no, no lo soy, ni mucho menos. ¿Para qué? Y además, estaría mal. Quiero llegar a la meditación de la magia. Cuando yo entiendo que si no hago tal cosa, Dios no actúa, y que si hago tal cosa, Dios actúa como yo quiero, esto se llama magia. Magia es, por tanto, que Dios está en las manos del hombre. Y digo que esto es lo opuesto de religión, porque religión es que el hombre está en las manos de Dios. exactamente lo contrario, como aquí estaba pintado, ¿ves? Este hombre sabe que de aquí llegan cosas, que son desafíos o preguntas y que tienen su respuesta allá arriba. Es decir, si los dioses se ponen de acuerdo, me aniquilan, yo estoy en las manos de Dios. Esto es religión. Ahora, cuando el hombre dice, oye, y yo no podría hacer con los dioses, va la palabra, ¿no? un tráfico de influencias y el hombre a fuerza de experiencias dice, anda, y responden. Tú les das un toro y te mandan cosecha. Hombre, tú sacrificas el primogénito, al fin y al cabo no es más que un niño, lo sacrificas y tus ganados prosperan. ¿Ves? No podría yo tener, y llega la conciencia, pues sí, lo Dios se responde, esto es magia. Esto es magia. Es lo contrario de religión. Religión es que el hombre está en manos de Dios. Magia es que Dios está en manos del hombre. Y he dicho una palabra de oración para que nos entendamos bien, no tendría para qué decirlo, pero como tengo escrúpulos de que se me entienda mal o de que me exprese yo mal, entonces quiero aclarar lo de oración. Entonces, oración es magia, ¿no? Y justamente Cristo, a quien digo que estoy citando constantemente, lo dijo, lo que pidierais en mi nombre, si tú estás en Dios, lo que pidas funciona, porque es religión, en Dios. Tú estás en Dios. Religión es que el hombre está en Dios. Lo que pidáis en mi nombre se os dará. ¿Ves? Ahora, lo que tú pidas fuera de Dios, entonces es magia. Por ejemplo, yo tengo un enemigo que me incordia, y me incordia cada día, y al final me canso y digo, Señor, ¿por qué no te lo llevas? Esto es una oración bien hecha, ¿no? ¿Por qué no te lo llevas? ¿Qué quieres, Señor, y te lo vas a llevar? ¿Quieres que sacrifique a mi primogénito y te lo llevas al bicho? Esto es magia. Es porque tú no estás en Dios, ahora pones a Dios en ti, es decir, en tus manos. Señor, ¿qué quieres y te llevarás a ese? ¿Ves? Esto es magia. Esto es una mala oración. Si la oración es buena y es mala, depende, la oración mágica es malísima y me temo que muchos hacemos oración mágica muchas veces y no tiene que ver con la religión y por esto Dios no escucha esta oración, lo decía San Agustín. San Agustín decía, me preguntan, San Agustín era puñetero, ya hace mil quinientos años, me preguntan los cristianos por qué Dios no escucha siempre nuestra oración y San Agustín dice, pues menos mal y bendice a Dios que no la escucha siempre, pues si la escuchara siempre estarías perdido porque tú eres capaz de pedir contra ti. Tú puedes pedir que te caiga el gordo de Navidad y no sabes lo que te pasaría si te cayera y de hecho cuánta gente ha sido desgraciada por haberle caído el gordo, fíjate. Entonces, no te cae el gordo y dice, Dios no escucha. Dios escucha tanto y te quiere tanto que cuando pide lo que no te conviene no te lo concede. ¿Qué querrías? Que Dios te concediera lo que le pidieras aunque no te conviniera. Dios te quiere tanto que te escucha cuando pides pero si pides mal Él escucha tu oración y te da no lo que le pides sino lo que le pedirías si supieras lo que te toca pedir. O sea que estamos aseguradísimos. Esto es magnífico en Dios. Faltaba más que nos escucharan. Faltaba más. Si Dios hubiese escuchado ciertas oraciones que yo sé pues uno habría aprobado exámenes que no aprobó y no sabría lo que hoy sabe. Pues sí, es verdad. Es verdad. Suspender algún examen después de mucha oración es un buen favor de Dios porque te obliga a estudiar de verdad. Claro, no lo pensamos suficientemente lo mal decimos de Dios los del siglo XX es que si Dios existiera esto no sucedería. Bueno, el hombre primitivo no lo decía así. Si Dios existiera esto justamente sucede porque existe. Si no existiera sucedería lo que tú quieres. Si no existiera. Pero como existe no sucede lo que tú quieres. Porque sería magia. Volvamos pues al tema de la oración como decía San Agustín. Me dicen que por qué Dios no escucha la oración. Y yo digo pues gracias a Dios que no la escucha pero en primer lugar os quiero decir tres cosas. Dios no escucha la oración que a Mali male, mala. Le gustaba mucho hacer juegos de palabras a San Agustín el hiponense. Mali, male, mala. ¿Y eso qué significa? Pues mira Dios no escucha tu oración primero porque somos malos. ¿Ves? Tú pides a lo mejor como malo que eres el enemigo que tienes. Señor, ¿por qué no te lo llevas? Eso es una malicia. Bueno, pues cuando tú eres malo Dios no te escucha. Aunque tú no lo sabes tú crees que eres bueno. No sería muy bueno que Dios se llevara al animal de Hitler por ejemplo y Dios le mantiene o lo mantuvo. ¿No sería bueno? Bueno, pues no mira, te equivocas. No, en aquel momento no debía ser bueno porque Dios no se lo llevó. Entonces, si tú deseas que Hitler se muera en ese momento estás siendo malo porque deseas una cosa que Dios no desea. Mali. Segundo, male. Male es adverbio. porque pedís malamente. Señor, así no se pide. Se pide bien porque pedís malamente. O sea, porque sois malos, Mali, porque pides malamente y mala y porque pides cosas malas. ¿Ves la magia? Ahora aparece. Pides cosas malas que tú crees que son buenas pero son malos. O porque tú eres malo o porque pides mal o porque pides cosas malas Dios no escucha. Gracias a Dios. Y recuerda que cuando tú eres malo o pides mal o pides cosas malas las tres cosas pueden ser desconocidas por ti. Tú puedes ser malo en lo que pides y creer que eres bueno. Tú puedes pedir malamente y creer que pides buenamente. Y tú puedes pedir cosas malas y puedes creer que son cosas buenas. Y hay que ser humilde y pensarlo. Es decir, que las respuestas siempre están arriba como sabía el hombre primitivo. Ya ven como estamos criticando y colando un poco la idea de religión. ¿Verdad? Ya hemos decantado mucho material no religioso. Todo el material mágico. ¿Cuánta gente cree que religión es magia? Esa aceleración Padre Nuestro es una magia dice la gente. No saben nada. Es lo contrario. La magia es lo contrario de la religión. Cuando yo intento poner de mi parte a Dios y manipularlo estoy cayendo en la magia y no tiene que ver con la religión. Dios es nuestro Padre y estamos en sus manos no Él en las nuestras. Decantamos por la palabra magia y todo el sistema mágico y decimos no, religión no es magia es todo lo contrario. Religión es que estamos en las manos de Dios y magia es que creemos y queremos que Dios esté en nuestras manos. Ya depuramos otra cosa. Y ahora volvamos al tercer punto. Y el hombre que inventó la magia con la religión en su intento de dominar lo divino no se equivocó. Siempre está claro que el hombre adivinó una cosa y es fundamental. Y aquí Eliade es otra vez maestro. Tanto por la magia que es la dirección contraria si la religión es esto la magia es esto. Tanto por la religión como por la magia que es su dirección contraria el hombre primitivo acertaba. ¿Por qué? O reduce las dos cosas a una y verás ¿eso qué significa? Pues que el hombre primitivo sabe que de una forma o de otra se puede llegar a Dios. Casi nada. Es decir por aquí dentro por aquí salen cosas que yo no conozco y que yo no puedo manipular y por aquí hay personas poderosas que mandan el rayo y cómo podría yo eso es el hombre sabe que puede haber relación con la dimensión de arriba fundamental religión otra vez hay gente allá arriba bueno y uno podría bueno pues que sean felices no hay gente allá arriba y yo puedo tener relación con ellos que bonito aún equivocadamente es que el hombre aún cuando se equivoca constata constata y afirma una serie de realidades la magia que es un error de dirección es sin embargo un acierto es un intento de unirse con los dioses manipulándolos esto es evidente pero de unirse con ellos y una vez que el hombre ha visto y ha intuido y ha acertado que con la divinidad se puede tener relación es decir que entre lo profano y lo sagrado hay relación y que el hombre desde su vida puede taladrar el techo del cielo o escalar el Olimpo o hacer la torre de Babel para asomarse al territorio de los dioses y esto es verdad y será un empeño que nunca cejará en la humanidad todavía hoy estamos en este territorio quizá a través de la técnica o de la electrónica intentamos entrar en territorio más alto que nosotros es el empeño de siempre el hombre nunca dejará de ser religioso en este verdadero sentido allá arriba hay gente pero no hay un techo impenetrable yo puedo relacionarme con ellos y ahora viene el tercer punto que insinúo y que después explotaremos en la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte Gracias.